El presidente Daniel Novoa envió este 8 de enero a la Corte Constitucional un alcance con nueve preguntas más para la consulta popular. Recordemos que esto fue enviado a la Corte Constitucional para la consulta, que es una de las promesas que hizo durante su campaña presidencial. Para analizar esto y también, por supuesto, la actualidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estamos ahora con el abogado Augusto Verduga, vocal del Consejo. Muy buen día, Augusto. Bienvenido a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Qué tal, Javier? Siempre es un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Cuéntenos, Augusto, ¿cuál es la situación actual y qué es lo que se está desarrollando enfrente del Consejo de Participación Ciudadana, una vez que ya ha empezado este año en curso? Bueno, estamos siguiendo en nuestra cruzada por la participación ciudadana en los distintos territorios del país. Nosotros nunca nos vamos a cansar de viajar por las distintas provincias. Le comento que en el primer trimestre de este año voy a impulsar con fuerza una propuesta de reforma a la ley orgánica del Consejo. Lo voy a hacer a través de iniciativa ciudadana. No lo voy a tramitar a través del Consejo de Participación porque seguramente no tendré el quórum o no tendré los votos necesarios para llevar adelante este tipo de reformas. Ya ha pasado antes, cuando propuse en su momento la reforma del reglamento de durías. Voy a hacerlo a través de la ciudadanía. De acuerdo al Código de Democracia necesito 25.000 firmas para poder presentarlo o entregarle este proyecto normativo a los ciudadanos y que eventualmente esto pueda ser pasado a la Asamblea Nacional. El gran escollo del Consejo de Participación es que no tiene capacidad coercitiva, poder sancionatorio. Y ahora que vimos un problema tan grave como la seguridad ciudadana, por ejemplo, recordaba yo cuando alguna vez citó un ministro del Interior para que dé cuenta, rinda cuenta sobre la nula ejecución presupuestaria. Eso también está contemplado dentro del régimen sancionatorio que estamos proponiendo. Basta ya de que existan políticos en este país o gente dedicada a la administración pública que no cumpla con sus atribuciones o con las promesas de campaña. Vamos a ponerle mucho énfasis a estos engaños de promesas electorales incumplidas y también cuando no se ejecutan los presupuestos de inversión. Un problema dramático que afecta a la acera, la acera en nuestro país, la seguridad ciudadana, debería estarse invirtiendo en términos mucho más robustos en el rubro seguridad ciudadana. Lo mismo está ocurriendo con los hospitales públicos. Promesas de campaña, por ejemplo, de Daniel Novoa está en el plan de trabajo de fácil acceso para la ciudadanía. Contratar más personal médico, más enfermeros, más galenos. ¿Y qué es lo que está pasando en el Andrade Amarilla en Quito? ¿Qué es lo que está pasando en el Teorio Maldonado a Cargo? Desvinculaciones masivas de servidores públicos. Entonces, todo eso hace parte también de las preocupaciones que nosotros tenemos en el Consejo de Participación para que finalmente la ciudadanía sea la que fiscalice lo que está pasando con los fondos públicos, lo que está pasando en la administración. Ahora, y en medio de toda esta coyuntura, a gusto, se viene una posible consulta popular que muchos analistas ya mencionan que es tan solo una encuesta. ¿Cómo analiza usted estas 11 primeras preguntas? Y que luego, por supuesto, también se mencionaba por parte de ciertos sectores de la ciudadanía que también tenía que estar en las nuevas preguntas ya propuestas también, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Yo he revisado el pliego de preguntas que han sido remitidas ya a la Corte Constitucional. Entiendo que ya también se han presentado el resto del pliego. Me parece que son cuestiones absolutamente cosméticas. No hay que descubrir el agua tibia. Todo esto se pudo haber hecho a través de la Asamblea Nacional. Entiendo que hay ciertos asambleístas que están proponiendo justamente hacer este tipo de reformas a través del Parlamento para evitarnos el necesario gasto de casi 60 millones de dólares en una asamblea que no resuelve absolutamente ningún problema estructural en términos de salud, en términos de empleo, en términos de seguridad ciudadana. Habíamos escuchado ayer, y permítanos la oportunidad también de mencionar este asunto, porque la coyuntura lo fagocita todo ahora. Lo que estamos viviendo en las calles de nuestro país, en las cárceles de nuestro país, es realmente dramático. Lo que está pasando ahora, hace poco, usted mismo lo decía, ¿no? Tenemos una noticia de la presunta evasión de Colón Pico. Hace pocos días se fugó alia Fito. El presidente en una entrevista en época de Navidad había dicho que no le digan nada a Fito porque el plan es bonito y que nadie se entere del asunto. Pareciera que justamente a raíz de esas declaraciones del presidente lo que hizo Fito fue justamente planificar su evasión. Entonces, ni siquiera ellos mismos tienen una estrategia de poder mantener en cautela o en reserva lo que ellos mismos han dicho que no se puede explicitar. El día de ayer he hecho yo explícito un pronunciamiento, le he dado un requerimiento formal al presidente de Novoa, para que explicite al menos las líneas generales de ese plan Fénix. No puede ser posible que no se nos diga cómo van a financiarlo, en cuánto tiempo van a reducir las muertes violentas, que la cifra dramática, alarmante, la que arribamos hoy es más de 40 por cada 100.000 habitantes. No estamos pidiéndole al presidente de Novoa que nos dé exacto y señal, el detalle de ese plan Fénix que nadie conoce, pero al menos las líneas generales, cómo se va a financiar, con qué ministerios va a contar para ese efecto, en cuánto tiempo vamos a reducir las muertes violentas. Nada de eso se ha hecho y creo que el pueblo merece una respuesta. Ahora, dentro de esas 11 preguntas, 11 primeras preguntas, Augusto, usted desde su punto de vista entonces sobran todas y todas se pudieron haber, pues, trabajado desde la Asamblea Nacional, otras ya se están trabajando. Y de estas otras nueve preguntas que se plantean, la primera pues llama mucho la atención, habla de que está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución. ¿Esto también sobra esta parte de preguntas o algo rescatable hay de esta posible consulta popular, Augusto? Es como un poco retomar la consulta que recibió Paliza en febrero de 2023, es retomar un poco la consulta de Guillermo Lazo. Esto fue ampliamente discutido, el tema de la extradición, con su vocero oficial, la señorita Karen Cichel, que ahora entiendo que también ahorita está comentando activamente en la red social de Twitter sobre estos asuntos. Ya lo habíamos dicho en su momento, incluso tuvimos un debate en Radio Sonorama sobre este asunto. Esto no va a resolver el problema de fondo, no es que vamos a mandar a los 4.500 delincuentes de organizaciones criminales, tiguerones, lobos, etc., en un avión de American Airlines para que sean juzgados o sean carcelados en el paraíso de las cárceles que es Estados Unidos. Esto requiere primero la formalización de un requerimiento por parte de un Estado, de un delito que haya sido cometido en territorio extranjero o que cuyos efectos hayan tenido efectos en territorio extranjero. Si es que no existe un requerimiento previo de un Estado, sencillamente no es que nosotros tenemos por postestado unilateral la facultad de enviar a nuestros PPLs o a la población privada de libertad a otros Estados. Entonces, es una monumental venta de humo que no resuelve, insisto, en absoluto el problema estructural de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que se necesita en materia de seguridad ciudadana? Se necesita más control civil de las cárceles, civil de las cárceles. No puede ser posible que cada vez que prendemos las redes sociales vemos que están los delincuentes al interior de los pabellones con armas de dotación, armas de fuego, con cuchillos. Entonces, por Dios santo, ¿qué está pasando? ¿Cómo se filtran estos elementos prohibidos, estos artículos prohibidos en los pabellones, en los centros penitenciarios de nuestro país? Augusto, y este análisis también de su parte es como ciudadano, un ciudadano dolido, al igual que todos los ecuatorianos por una situación que está ya llegando a unos extremos sumamente alarmantes. Pero control civil de las cárceles, no lo está logrando Novoa, no lo logró Guillermo Lazo, no lo logró Lenín Moreno. ¿Cómo lograrlo realmente? Entonces, ¿cuáles son esas salidas que pueden llegar a ser efectivas? Y ya, de manera urgente e inmediata. Hay que recuperar los planes de inteligencia. No sé, esto no se va a resolver con consultas populares. Yo fui defensor público de carrera durante casi siete años. Los últimos dos años de mi paso por la Defensoría Pública estuve en el área de garantías penitenciarias, visitaba permanentemente los centros carcelarios de las penitenciarias de Guayaquil. Por muchos años estuvo, por ejemplo, algo tan básico como no teníamos rayos X en las cárceles. Eso explicaba, por tanto, cómo ingresaban tan fácilmente los artículos prohibidos a los pabellones. Vimos hace pocos días casi que una habitación de lujo, de alias Fito, donde era casi que el centro de operaciones de este tipo. Entonces, más control civil de las cárceles, recuperar la institucionalidad también en materia de seguridad. Antes teníamos, por ejemplo, un Ministerio de Justicia específicamente destinado para ese efecto. Ahora tenemos una ministra de gobierno que a la vez que tiene que ocuparse de la seguridad interna, al propio tiempo tiene que ocuparse del control de las cárceles y al mismo tiempo tiene que hablar de la consulta popular. Entonces, no puede ser posible que no tengamos un Ministerio del Ramo estrictamente destinado para estos efectos. Se necesita de una depuración total de la Policía Nacional, quizás con pruebas de polígrafo. Todavía seguimos esperando lo que estaba diciendo el presidente Nohue en campaña, la dotación de la Policía Nacional. No existe la dotación de la Policía Nacional. No existe control civil de las cárceles y no existe, digamos, una explicación, al menos marginal, de en qué consiste el dichoso Plan Fénix. La ciudadanía merece saber cuáles son las líneas generales de ese plan. Yo mucho me temo que ese plan no existe. Vemos ahí la ministra de gobierno, Palencia, que básicamente estaba pasando el sombrero en el sector privado para financiar a nuestra Policía Nacional. O el secretario de Comunicación diciendo que lo mejor es no hacer nada. Impresentable. Yo no sé de dónde sale esta gente, por Dios santo. Es una burla a lo que está pasando con la seguridad ciudadana. No hacer nada cuando tenemos violencia generalizada en las calles. Los reos por los techos de los centros penitenciarios. Ahora, Augusto, recordemos que esto no es nuevo tampoco en el país. Lamentablemente, Fito escapó ya más de una vez de la cárcel. La anterior fue en el 2013, en el gobierno de Rafael Correa. Se fugó de la cárcel de máxima seguridad del país. Fueron 18 presos, incluso de alta peligrosidad internos, en La Roca, que se fugaron la noche de un 11 de febrero del 2013 en botes y lanchas y se fueron despidiendo por el río Daule. Entonces, no hay gobierno efectivo realmente que pueda poner ese control civil de las cárceles que usted menciona. ¿Cuál es la salida? Yo sí creo que hubo... Las cifras no nos dejan mentir. En esa época fuimos el segundo país más seguro de América Latina. Hoy somos uno de los países más violentos y más peligrosos del mundo. Augusto, y aún así se escapó. Fito. Sí, pero estamos hablando de un plan integral de seguridad. También en esa misma época... El hombre más peligroso del Ecuador. Se metió preso de Juno Roldán, se metió preso a algunos de los líderes de las bandas criminales que ahora sí están gozando plenamente de su libertad. Entonces, si queremos verle la quinta pata al gato a un específico gobierno, podemos encontrar quizá un error. Pero hablemos en los términos macros lo que está pasando, lo que fue justamente nuestro país en términos de seguridad ciudadana. Podríamos salir tranquilos por las calles caminando con nuestros hijos por los parques. Ahora, fíjese lo que está pasando en Durán, lo que está pasando en Esmeraldas, tierra a la que conozco bien porque mi familia, que es esmeraldeña, ha sido víctima también de los vacunadores. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra natal Guadalquil? ¿Qué es lo que está pasando en general en el país? Entonces, tenemos que recuperar el control civil de las cárceles, tenemos que tener un plan de acción potente que se nos explique a los ciudadanos en qué consiste el dichoso plan Fénix y tenemos que dejar de comer cuentos. No puede ser posible. Este es el vigésimo cuarto estado de excepción. Desde que Lazo es presidente, esta es la continuidad de este gobierno y no vamos a resolver el problema de seguridad ciudadana con más estados de excepción. Se requiere política pública robusta, gente que esté preparada para esos cargos. Yo sigo esperando que la ministra Palencia dé la cara. ¿Dónde está la ministra? No sé dónde está. ¿Qué declaraciones ha hecho a este respecto? Estamos echando en falta que realmente exista gobierno. Lo que está haciendo falta es gobernar. Ahora, dentro de esta consulta popular y ya terminando la entrevista, Augusto, se lo vuelvo a mencionar. El presidente Novoa dejó de un lado los asuntos institucionales planteados por otros sectores, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también el Consejo de la Judicatura o la regulación a partidos políticos. ¿Esto qué lectura hace usted al respecto? Bueno, creo que estaba claro que la consulta popular de febrero de 2023 dejó bastante asentada la idea de que el Consejo de Participación tenía que permanecer con sus facultades intactas. Muchos decían, incluso vi y leí el comunicado del Partido Social Cristiano que decía que debe ser eliminado el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana. Es como burlarse otra vez. Hace poco menos de nueve meses estuvimos consultándole lo mismo al pueblo ecuatoriano. Hay que respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Evidentemente, el Consejo tiene muchas falencias. Pero si, a decir de los críticos del Consejo, si es que la institución hay que eliminarla porque tiene malos representantes, con la misma lógica, entonces eliminemos la presidencia de la República porque a todas luces es evidente que hemos tenido malos presidentes en los últimos seis años. Eliminemos también el Parlamento, la Asamblea Nacional, porque no le ha dado la talla en los últimos años. Entonces, el problema no es el diseño institucional, es quién está en esos sitios de poder. La solución no es eliminar el Consejo de Participación, es tener un buen Consejo de Participación Ciudadana. Y nosotros estamos dejándonos la piel para dejar un legado, digamos, estrictamente diferenciador de lo que fueron las administraciones anteriores. ¿Con Nicol Bonifaz, entonces, a la cabeza? Con Nicol Bonifaz tenemos algunas coincidencias en temas territoriales. Lo propio con el tema de designación de autoridad y control. Creo que está haciendo falta en algunas muchas cosas, como por ejemplo, que se apoye esta propuesta que viene de mi despacho de dotar de poder sancionatorio al Consejo. Penosamente, cuando yo propuse alguna reforma al reglamento de obviedurías, no me dieron quórum, se dispuso por la promoción de Andrés Pantoni que exista como una discusión previa entre los asesores de despacho. Para mí me parece una verdadera tontería cuando los debates deben darse en el pleno del Consejo de Participación. A gusto. Muchas gracias por la entrevista. Seguramente tendremos más oportunidades para poder conversar y analizar sobre todo esta coyuntura tanto del Consejo como de la política ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado con el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, abogado Augusto Verdugao.